hola amigos youtube estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal de janka 3 y hoy les traigo cómo descargar el s5 explorer pro para android completamente gratis bueno pues como sabrán los que han usado de flores un buen explorador de archivos como será un manager etcétera 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 la verdad este es uno de los exploradores que más me ha gustado de todos los que hay en la play store en la versión gratuita viene de esta manera con este azul arriba muy elegante pero la versión pro que la encontramos en la play store pero obviamente de que no es gratis no es gratis instalada pero creo que un dólar con 92 centavos aquí en el país me encuentro cuesta un dólar con 92 centavos bueno pues descargando esta aplicación les dejaré acá abajo una descripción el link para descargar completamente gratis y súper rápido en ser bueno pues abrimos la aplicación y ahora vendrá de esta forma bueno pues también tiene el apartado de completamente igual tiene los botales por los lados ruido y el dienante permiso superusuario también tiene el gestos activados por ejemplo aquí puedes añadir una carpeta unas ventanas o como una peca un app bueno pues yo en mi caso voy a añadir una carpeta que se abra la carpeta facebook messenger le pongo ok listo y aquí dibujo dibujo el signo como quieres que se abra por ejemplo yo voy a poner así un visto así y miren cómo estará puede editarlo o ponlo así o como sea bueno yo le voy a poner el visto ahora sí como verán aquí en medio parecerá un círculo aquí en medio que se puede dirigir para todos los lados que tú quieras bueno mejor abrir solamente la carpeta de esta miren que se abre súper rápido lo puedo hacer lento ponen el gesto de que ustedes editaron delante y se abre automáticamente la carpeta facebook messenger o cualquier carpeta que tú quieran ustedes lo pueden cerrar y se abre súper rápido por ejemplo vamos a añadir otro que sea para abrir la carpeta parecer súper rápido por ejemplo la que más utilizamos que descarga ponemos ok y ponemos aquí otro nuevo que sea así así y así bueno pues ya estará ustedes quieren abrir la carpeta facebook messenger hacen así si quieren solamente abrir por ejemplo messenger y quieren abrir la otra directamente hacen así y ya sabrá la carpeta bueno como sabrán también desplazando para un lado sabrán abrirá la home page la carpeta local y las app descargadas todas las app que tenemos en nuestro dispositivo bueno pues esto es todo amigos espero que les haya gustado el vídeo por favor like y suscríbanse este es el es file explorer pero completamente gratis no es necesario comprarlo en el sector aquí lo encontrarán completamente gratis bueno esto amigos like y suscríbanse vamos